Mi corazón de México queda aquí, en Argentina y en Paraguay. Empezamos con eso, dice... Y un saludo para todos los cachaqueros. ¡Anda, levando! Esa paraguaya, mira cómo baila, mira cómo mueve ella la cadera. En pared de bronco, baila la cachaca, y en radio estudio, lo baila Julieta. Linda paraguaya de encarnación, le invité una copa y fuimos a Asunción. En la fugitiva bailamos cachaca, y hoy el barrio obrero canta mi canción. La cachaca, la cachaca, la cachaca, mira cómo baila ella la cachaca. La cachaca, la cachaca, la cachaca, mira cómo goza ella la cachaca. La cachaca, la cachaca, la cachaca, mira cómo baila ella la cachaca. La cachaca, la cachaca, la cachaca, mira cómo goza ella la cachaca. ¡Qué locura cómo baila la cachaca! Y la chica una más linda Goya es, que en España apareció por internet. Primer puesto, siga luego en Buenos Aires. ¡Ganale primo! ¡Yeah! ¡Y cómo baila Gato! Esta paraguaya, mira cómo baila, mira cómo mueve ella la cadera. En pared de bronco baila la cachaca, y en radio estudio no baila Julieta. Linda paraguaya, la encarnación, le invité una copa y fuimos a Asunción. En la fugitiva bailamos cachaca, los del barrio obrero cantan mi canción. La cachaca, la cachaca, la cachaca, mira cómo baila ella la cachaca. La cachaca, la cachaca, la cachaca, mira cómo goza ella la cachaca. Y ahora la guitarra mágica de Carlos Armando Fuete. Saludos para el remater del sonido Alfie Jiménez Rubén Gómez Santander Tony Galeano ARC Producciones Diría Argentina La Baja Baja Loja Bato Bato